ahora vamos a ver lime o lima en un bote de 10.000 litros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración según el fabricante pues esto es el sabor a la lima y nos recomienda entre un 2 y un 4% ya sabéis en la página oficial no viene pero tengo aquí a verlo es un sabor de lima bastante bastante potente tiene un toque de dulzor y es una lima que la verdad que está muy muy buena te da frescor a un toque frescor la verdad que está muy rica el sabor que da y no es broma me recuerda mucho a a los flash flash estos que había de sabor a lima pues igual muy rica muy rica es así que así que vamos para mí recomendada esto para pues eso frutales bebidas lo que queráis lo que queráis un aroma muy muy rico muy yo ya te digo yo lo recomiendo bastante rico